nosotros somos una empresa que tiene tres grandes pilares uno es la parte de desarrollo web agencia digital y el tercero que es el principal lo de contact center damos soporte a diferentes tipos de empresas grandes y medianas tales como telecable grupo nación entre otras ahí brindamos soporte técnico gestión de ventas servicio de clientes y otro montón de áreas realmente mucho ellos nos ayudaron a tener una relación más sana con nuestros clientes y un proceso más cómodo para hacer la gestión de pago con ellos antes nosotros mandamos la factura esperábamos el depósito y era con un proceso un poquito largo con 4geeks logramos de que fuera un simple enlace de pago y muy rápido o sea para el cliente no hemos tenido temas de no sé usarlo realmente es un sistema muy sencillo de usar y nos ha ayudado a explotar un poquito más de ese segmento de pymes increíble hemos trabajado ya con otras plataformas de pagos y realmente esta plataforma ha sido muy útil sencilla de usar y la parte de servicio del cliente clara las respuestas inmediatas muy diferente a lo que hemos probado antes i